Hola chicos y chicas, yo soy Ale. El día de hoy vamos a estar recreando unos maquillajes para ojos que yo vi por Facebook. No tienen tutorial, lo único que conseguí fueron estas dos imágenes, como pueden ver por aquí. Y yo dije, está interesante, no le he conseguido un tutorial, entonces lo que yo quiero hacer es, guiándome en los colores de la imagen, tratar de crearlo en mis ojos. Si tú quieres ver cómo queda, acompáñame que ya comenzamos. Lo primero que yo estoy realizando es aplicar un poco de sombra azul en mi párpado a partir de la mitad hacia la parte externa. Luego, en la parte interna, aplico un poco de morado. Agarro una brocha para difuminar y empiezo a mezclar los colores. Limpio el área para poder ver el resultado y la verdad no me estaba gustando. Luego, para que tenga un poco más de intensidad, agarré un lápiz blanco para tenerlo como base y encima apliqué la sombra azul. Para darle mucho más intensidad, lo apliqué con el dedo y ahí el resultado sí me gustó un poco más. Hice el mismo proceso con la parte de la sombra morada. Y también apliqué un poco de lápiz blanco en forma más difuminado, para poder alzar un poco el color azul. Luego, bajo la ceja, aplico el lápiz blanco y sombra blanca para dar iluminación. Y difumino un poco más con el color azul. Limpio el área para poder trabajar en la parte baja. Aplico un poco del lápiz blanco. Y luego paso a poner la sombra morada. Ya casi para terminar, aplico el delineador. El último paso ya sería aplicarme el rímel y retocar un poco el color morado. Y así fue como me quedó este maquillaje. Ahora con el siguiente maquillaje, como podemos ver aquí, las sombras son unos colores un poco más otoñales, entre naranjas, cobrizos. Vamos a hacerlo en el ojo izquierdo. Así que comenzamos. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar el lápiz blanco como base. Y encima aplico un poco de sombra naranja. Lo hago con el dedo para más intensidad y lo subo un poco. Luego con una sombra marrón, paso a aplicar a la parte externa para dar un poco de profundidad. Aplico un poco de sombra blanca y encima una sombra más cobriza. Ilumino el área bajo la ceja. Aplico un lápiz azul como base para la parte baja de mi ojo. Y encima le pongo una sombra. La misma que utilicé en el otro ojo. Para terminar simplemente hago un delineado. Limpio el área. Ilumino. Y aplico rímel. Y así es como quedó este maquillaje. Y listo. Así es como ha quedado mi maquillaje de ojos. Si tú quieres que tu maquillaje quede un poco más profesional, lo único que tienes que hacer es agregarle unas pestañas postizas. Las cuales en este momento ya no tengo. Pero lo que queremos lograr hoy es que no necesitamos un tutorial en especial para que puedan lograr un maquillaje bonito. Dime tú cuál te gustó más. El lado derecho que es en tonos azules, moraditos o el lado izquierdo. A mí personalmente el que más me gustó fue el de aquí y además que fue mucho más fácil trabajarlo. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó dale un like. No te olvides de comentar y ayúdame compartiendo el video. Nosotros ya nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda que yo soy Ale y los quiero mucho. Bye. Chau.